Música Muy buenos días nuevamente con ustedes Jessica Contreras y agradecida con nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de compartir la matutina y todo gracias a Voces del Alba, la radio de Jesús hoy 19 de marzo se titula así de grande y la cita la podemos encontrar en 1 Juan 4.10 que dice El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados Ronda de 5 años estaba escondida en la despensa al lado de la puerta de la cocina allí bailaba impacientemente un pie primero y luego el otro el vehículo de papá entraría al garaje en cualquier momento todas las tardes era lo mismo Ronda se escondía en la despensa y salía con un brinco cuando papá entraba antes de que papá tuviera tiempo de bajar su maletín Él la cargaba y ella le plantaba un enorme beso en la mejilla Luego de intercambiar la dosis diaria de beso papá le preguntaba a Ronda ¿Cómo está mi tesoro? Muy bien respondía Ronda ¿Y cómo está mi gran papá? Excelente respondía él Apretándola nuevamente ¿Te amo tanto? Mmm... Yo te amo más Le decía a Ronda ¿Cuánto me amas? Le preguntaba a su papá Te amo así de grande Le respondía a Ronda abriendo de par en par sus bracitos ¿Tan poquito? Respondía su papá con cara de puchero Oh no Yo te amo Así de grande Respondía ella abriendo los brazos lo más que podía Entonces le daba un enorme abrazo Ronda es ahora una mujer adulta Cuando abraza a su papá Sus brazos abarcan mucho más que cuando era niña Y puede apretarlo mucho más fuerte Su amor por él ha crecido El otro día Mientras visitaba una tienda de regalo Me acordé de Ronda y de su papá En la pared detrás del mostrador Había una placa que decía Le pregunté a Jesús ¿Cuánto me amas? Y él respondió Así de grande Al decirlo extendió sus brazos y murió Nadie podría extender sus brazos o amarnos más que como lo hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario ¿Cuánto lo amas tú? Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial Sin merecerlo Él nos ha amado Sin merecerlo Nos abraza y nos cobija Gracias a nuestro Padre Celestial Hoy es momento jovencito que tú y yo Comencemos nuestro día con buen pies Agradeciendo por todas las bendiciones recibidas Y sobre todo recordando en este día Que hay alguien que nos ama mucho más Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos